Bienvenidos un día más a Maral Recti, primer vídeo del día, Nicky Nicole, año en luz del canal de Nicky Nicole, os dejo el link del vídeo de su canal en la descripción para que le deis amor sin mi carita, Nicky Nicole con esta canción lleva tres apariciones en Youtube, la primera que la reaccioné yo, guachos, hace tres meses, hace tres meses, guapo traquetero que, ajá, me empezó a llenar un poquito el pecho, ¿no? el pecho ya, lo virgo estaba como, hostia puta, Hace una semana reaccionamos a la Bizarrap Music Session de Nicky Nicole, que ya lleva casi 20 millones, en el cual mi enamoramiento fue sumándose, un poquito más, ¿no? y ahora el objetivo es a los Angie Corrin, Nicky Nicole, año en luz, no me tengo que enamorar, lo virgo se tiene que mantener siempre en el pecho, guacho, como me enamore, voy a Argentina de una arreguesa, pero bueno, ya sabéis que yo haré cortes cada cierto tiempo para dar mi fucking opinión, vosotros, si queréis escucharla sin ningún tipo de... En la descripción tenéis el link original, pero es que no puedo no enamorarme de la voz de Nicky Nicole, o sea, es un estilo único, guacho, quiero ya colaboraciones con Paulo Londra, con Duki, con Justin Bieber, con quien sea, pero necesito ver más Nicky Nicole en más canciones, por favor, lo requiero para mi pecho moreno, ahora sí, me voy a callar muchachos, y ya lo sabéis que si la habéis visto, verla conmigo de nuevo, si no, juntos de la mano, por primera vez, 3, 2, 1, let's fucking go Yo, ven, hola, vale, yo Mírala, guacho Ya está, ya está, ya me fui guacho, me voy, madre mía del amor hermoso, es que qué manera de empezar Ah, pero mira qué mirada, mira qué, como me llega, que te estoy viendo ahí la puta madre Fua, qué bojo Venga va, Maral, concéntrate, soy un Virgo de verdad, joder Planeta por planeta, dice que quiere hacer arte, contarme la fase de aquel amor fugaz, que lo llevo a pensar, que lo llevo a llorar Es que, es que, es que, es que, qué puta voz, guacho, ya, me puede estar hablando Nicky Nicole ahora mismo que se ha ido al baño, que tiene gastronteritis aguda y que está cagando fortísimo, no, está destruida por dentro, pero me lo dice con esa voz y me enamoro, digo, lo que quieras, Nicky Nicole, si quieres te acompaño al baño y me cantas al oído mientras estás haciendo tus cosas, qué pedazo de voz, cabrón Y lo peor de todo es que no me está hablando de eso, me está hablando de amor, ya sabéis que Maral y amor están unidos, seré un Virgo, pero con sentimientos, cabrón, así que vamos a ver Que puta voz, que puta voz, y ese mensaje no puede enseñarte más que amar, o sea, dime tú la suerte que pueden tener las personas para que llegue una persona a su lado Y diga, bueno, mira, Maral, solo te puedo enseñar una cosa, amar, y ya está, guacho, si es lo más bonito de todo, Nicky Nicole, es lo más bonito, o sea, esta silla que la he utilizado para tantas observaciones, la acaricio, o sea, el amor es muy bonito Y una persona que tenga que te enseñar a amar es más bonito aún, joder Ni que me obsesione con algo que no hay, solo quiero vivir y ya, una vida juntita, hoy siempre al azar y tú, y ya, hemos año en luz Espérate, que entonces, no es de amor, guacho, es de desamor, porque claro, uno quiere enseñar a amar, otro no quiere aprender a amar, y si estáis año en luz, guacho, es que estáis a tomar por saco el uno del otro En cuanto a sentimientos, eso también es lo peor, una persona que está hiper enamorada y otra que si más, que está por estar, guacho, no se puede, no se puede Nicky Nicole, dime por favor, que no estás año en luz de alguien Pero aún así, siempre cerquita el sol, es que tú, y yo, estamos año en luz, pero aún así, aún así ¿Quién con esa voz que tiene Nicole puede estar, ah, bueno, sí, los sordos, carajo Iba a decir, es que no entiendo, guacho, si es que, Nicky Nicole, bueno, aparte que tiene una facha impresionante y me he dado cuenta que siempre viste Adidas Y a mí Adidas, hostia, el puto pecho como me lo llena, pero la voz que tiene, guacho, o sea, qué voz, qué voz, qué voz, o sea, mira que yo, al animal que más adoro en el mundo, la, oh, es Simba Pero yo creo que ahora ha pasado en segundo plano y adoro más la voz de Nicky Nicole ¡NICKY! Me pongo a escribir en tu nombre, y te pienso toda la noche, y es que no hay como tú Bueno, Nicky Nicole está sufriendo por amor, guacho Aquí, aquí te llevo, Nicky, aquí tienes a uno que también sufrió por amor, guacho Ah, cómo me duele, pero... Con esa voz mira que tiene una voz hiper, ultra, mega tranquila, ¿no? Porque va despacio, cantando así, pero es que como que te deja con muchísimas ganas de que siga Ya no hay nadie que me haga sentir esto que siento y estoy totalmente feliz por dentro Pareciera que es todo un sueño y pensaba Que solo es el comienzo, no es alucinar y es que tú Bueno, 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 que ya me sale el coro gospel y todo Eso también, el hecho de que tú estás imaginándote a una persona, ¿no? Diciendo, fuah, es perfecta, quiero estar con esa persona Y cuando ya por fin te unes a ella, o sea, es como por cierto el crash Hay dos versiones, una, que sales hiper, ultra, mega, encantado o encantada diciendo, fuah, es que si yo lo tenía como un dios o diosa es mejor aún O la segunda opción, que tú lo has idealizado tanto Que luego cuando llega la hora de la verdad, ves que se queda muy corto y dices, pero que puta mierda, he estado yo lo mejor Dos semanas, tres semanas, un mes detrás de esta persona diciendo que es fantástica Y luego cuando ya está, es esto Y vales putísima verga Pero bueno, vamos a ver que nos sorprende ¡Poja, qué boja! Esto es una pasada, lo que acaba de hacer Nicky y Nicola ahora con la voz O sea, es una pasada por siete Si tuviera 20 sillas, las arrojaba las 20 ¡Hostia, tú que me caigo! Las 20 a la vez contra la cárcel y la demolía Lo que acaba de hacer es brutal ¡Brutal! Maravilloso, maravilloso ¿Y qué tiene tatuado? ¿Actuality? ¿Actuality? ¿Octuality? No sé lo que pone ¡Fua, qué facha guacho! Pero antes de que termine todo, quiero decir una cosa Nicky y Nicol es mayor de edad Porque hay una cosa con las argentinas, ¿sabes? Que a mí me pasa mucho, bueno, con las argentinas Y con las mujeres en general, creo yo que Yo pienso a lo mejor que tienen 20 años, 21, 18, 19 Y luego me dicen, tiene 14 años Y hago... Ahora, ¿cómo explico yo esto a mi mente, no? Nah, porque también, con August Padilla dije ¡Hostia, tremenda facha, no sé qué! ¡Guau, es increíble! Y me dijiste, Marav, cálmate un poquito que tiene 16 años Y dije, ¿cómo que 16, cabrón? Pero si está más desarrollada que mis amigas de 27 ¿Qué pasa? Y con Nicky y Nicol es igual, pero creo que Nicky y Nicol tiene 18, ¿no? O 19, creo Te lo juro que a mí, con este ritmo Hay muy, 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 muy pocas Por no decir que esta será la primera vez Que con un ritmo tan lento, tan pausado, tan... Con la calma de Venga, Marav, relájate Disfrutala, ve con la música Me pueda llegar a gustar tanto Me pueda llegar a cebar tanto Porque siempre, si os dais cuenta Las canciones que más me han cebado, ¿no? De trap ha sido las de Duki, ¿no? Las de Neopistea, las de DCA Que es como... ¡Fa, fa, fa! Te meto todo, guacho, sin preguntar ¡Fa, fa, fa! Me meten ahí 20.000 ritmos en la cabeza Y yo lo flipo, digo ¡Fua, chaval! Pero este ritmo que es como muy... Me encanta, me encanta Porque pega tan bien con su voz Que creo que al final he perdido Y me he enamorado de su voz Una vez más ¡Ja, ja! ¡Neki! Encima tiene unos ojazos, cabrón ¡Qué ojazos! Que a mí lo primero que me gusta de una persona Son los ojos Lo que transmiten los ojos Y lo que transmiten Iki y Ico es ¡Fua! O sea, está lo de... Bien, muy bien Increíblemente bien Perfecto Y el ¡Fua! Cuando ya dices que una persona O que te transmite en los ojos O sea, lo que sea Es ¡Fua! Es máximo nivel Digo máximo nivel Máximo nivel, guacho Año en luz Todo el mundo seguramente O la mayoría Si no tienes 5 años Os habéis visto reflejados En esto, ¿no? Que tenéis a una persona Que no la habéis alcanzado todavía Niki y Nicole Increíble esta canción Guacho Reenamorado de tu voz Aquí Devoto de tu voz Muchísimas gracias a todos Por estar un día más aquí Conmigo Y si maldición Hasta el siguiente vídeo No